Abajo en la descripción, la mejor página de monedas Y si no, desmiéntemelo Pero también he podido hacer cosas que no podría haber hecho si no me hubieran tocado estos toti Una de ellas es, como bien sabéis, el vídeo de ayer que fue una bestialidad troleando a mi hermano La verdad no imaginaba para nada tener tanto apoyo, pero en serio os doy las gracias Y ahora os voy a dejar con el último día, los últimos sobres que he podido abrir Bueno, los mejores sobres, entre comillas, porque la verdad es que no he tenido muchísima suerte Os voy a dejar con eso y luego al final del vídeo, importante, porque para mí es lo mejor del vídeo Y lo que más gracia me hace, puso un tweet ayer noche, bueno ayer noche, ayer tarde Diciendo que si no me tocaba un toti a las 12 de la noche, dejaría que mi hermano me tirara un huevo en la cabeza ¿Qué pasa? Que no he tenido esa suerte, no me ha tocado un toti Y he tenido que palmar, hemos ganado dos cosas, mi hermano se ha conseguido vengar de mí, de la troleada Y yo pues me he llevado un huevo en la cabeza Espero que os guste chavales, está al final del vídeo El que no quiera ver cómo abro sobres con mi hermano, pues que no lo vea Simplemente le digo que al final del vídeo se puede echar unas risas Y nada chavales, hasta otra Uy, que se me ahogo Hasta otra, adiós Vale chavales, vamos a abrir los sobres de 35.000 No creo que esto sea el vídeo solo Seguramente luego sacará otros sobres especiales y lo pondré todo junto Y si toca un mega jugadorazo, pues ya vamos Pues saltamos por los aires Ya vamos Es cierto, muchas gracias por... Ay, que cojón Y cani Que ya no están en el Villarreal Eh... Pues mira, me he tocado un cazador Y nada Hostia, que asco, ¿no? Ay, que nos toque ahora Ramos, eh? Menuda la gracia Pues no, no, ahora que toque Ramos Hostia, tío, Mascherano Hostia, tú Tus muertos, Mascherano Argentino y el Barça Podría haber sido otro Pero no Podría haber sido un media 98 Pero no Pero no Podrían haber sido... Podrían estar en los dos sobres que nos quedan Hostia, Pepe, tío Central del Real Madrid Hostia, tío Y portugués, eh Y portugués, o sea Podrían haber sido Cristiano Pero no Pero no Hashtag, pero no Hashtag, pero no Nada, toma por culo Casi la lias, campeón Casi, casi Empieza ya a hablar Una Una, dos, tres Hola a todos, chavales Aquí estamos de nuevo Vamos a abrir los sobres estos Vale, como veis Ya están aquí 25.000 Sobre único 12 artículos Todos únicos Sí ¿Cómo? ¿Que sobre el restante 100.000? Sí, sí Que soy 100.000 sobres de estos Así que vamos a abrir Vamos a ir saltando Porque no Vale Primer sobre Como veis nada Eh Pula mierda Eric, Eric, Eric Ah, puta Ah, pero Bueno Ah, va, va Vale, vale, Eric Vale, estos van a volar Creo yo, eh Van a volar Sí, están volando Eric, dale rapidísimo Toma, toma, toma Vale, nada Nada, despertar todo Dale, dale Dale tú a todos Dale tú a todos Dale tú a todos Bueno, vale Un IF Un IF Joaquin If Pero nada Por ahora nada Vamos a seguir Vale Descarta Y venga, chaval, me gusta ahí Darme gusta a saco A tope Uf, ya queda un poquito Más de la mitad Pero nada Queda nada Eric Ojo, 766 Ovejeta, lovejeta Nos queda Uy Mezamos subliminal Y en la mierda Ay, que trabajo Vamos a quedar a saltar todo Ahí, esa, esa Vale No, no, no Confiem, confiem Vale, ¿qué haces? 28.000 sobres Quedan, chavales Y por ahora Seguimos en la mierda En la En la basura, tío Estamos Estamos Ah Vale, no me sale No me sale Estamos en la mierda La mierda La verdad Al cantar Ay, que cojos No me sale Porque nos ha tocado Son IF Cosa guapa Yo, Joaquín Sabes que no es No podría haber sido Alexis Sánchez No, ya veis, chavales Que Estamos en el SIDA Nada, otra vez Venatia Si tocaran los mismos Mesis que Venatia Me están tocando hoy Sería millonario En el FIFA, claro está Nada Pero este año No sé qué pasa Con mi cuenta Pero suerte Lo que es suerte En los sobres Nada Se acabaron Vamos a abrir Uno más De 15.000 Dale uno más Con el otro de 15.000 Y nada, chavales Seguimos a la próxima Que van a ser De 100.000 De nuevo Ya es la hora De los nuevos sobres De 100 Vamos a ver Si hay algo Vale, sobre de 100 75.000 Tiene que tocar Tiene que tocar Tiene que tocar Tiene que tocar Me cago en la puta Me cago en la puta Oye, tío Va No, no te pongas Así ahora Joder, tío A ver, me parece muy bien Ya me trolea ¿Qué es trolling? Parece que tienes algo Espérate, espérate Espérate Nada, tengo puta mía Hostia, le guandosqui Le guandosqui ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? No sé, pero Le guandosqui Va, coño ¿Qué haces? Me fallo el técnico Va, va Pero rápido Vale, aquí nada Parece monbongues Aquí Aquí, tranqui, tranqui Va, tío ¿Qué pasa? La tienda ha petado Electronic Arts Está en la mierda Bueno, Boateng Joaquín Pero, tío ¿Qué mierda? Joaquín Que ya me he tocado antes Nada, por la mierda Todo Estamos en la mierda, chavales Vale, ya tienes uno Joder, tío Pero qué mierda, macho Joaquín Joaquín ¿Cuándo es que otra vez? ¿Qué haces? Hostia, tío Que no puedo enviarlo al club Adiós Le hemos liado Adiós Y dos jefes Oye, mierda ¿Qué tal tú, Erick? Ojo Ojo, Erick Ojo Otro Y Rufi Y Sus muertos A ver, a ver Lo ha repetido Muller Qué gracioso Cuadrado Vale, vale La puta Mi putosidad Vale, vale, vale Vale, vale Pero último sobre Joder Y este sí que ha dado pena Este sobre Descarta todo ya Y este no le tengo metido en el club, tío No, tío Da igual Descártalo todo Descártalo todo Yo creo que me va a venir de un solo de meterme prisa ahora Si no Pero eso puede Si ahora me va a sacar de la tienda Joder No, mira, no Vale, vale, vale Último sobre ¿Qué viene, chavales? Último ¡Hala, tío! Má Me cago en la puta Martínez es lo mejor que me toca en el último sobre ¿Qué hace esto? Esto, chavales, sabéis lo que quiere decir, ¿no? Sí, puta mierda ¿Un guardacuadrado? El otro es lo que quiere decir ¿Vas a decirlo? Una cara ¿Un huevazo en la cabeza? Sí Y así, así O así Espero que os haya gustado, chavales Este es el vídeo de ayer de mi hermano Que mi hermano Pues así Mi hermano me troleó Con Cristiano Toti Pues ahora me voy a vengar Esto Vale, esto es lo que me pasa por bocas Por poner Twitch y hacer cosas que no debería hacer ¿Hacer que si? No, no, hacer que si no No quiero tirarme afuera ¡Ah, Dios! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, Dios, chaval! ¡Ah! ¡Que me he hecho todo daño, tío! ¡Qué asco, colega! ¡Dios! ¡No me hagas eso! ¡No me hagas eso, cabrón! ¡No, sí, sí, sí! ¡Lávate la mano! ¡Venga, guarro! ¡Lávate la mano! ¡Qué asco! ¡En el lavabo! ¡Venga, guarro! ¡Qué asco, tío! Chavales ¡Nunca más!